Hay que avisarle a todos. Sí, sí, a mí me da pena por las monjas, que laburaron tanto y te le ponen tanto amor. ¿Y qué hace? ¿Qué hago con esto? ¡Qué pena que me da! ¡En serio! Igual más allá de lo que pasó con ellos dos, me gustó lo que pasó entre nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? No, como que te extrañaba estos días. ¡Ay! ¡Qué revelación, gato! No, no me cargas. No, no te cargas, yo también te extrañaba. Sí, te extrañaba. Igual no me dijiste qué hago con esto. Yo pensé, si las corto cortitas, las pongo en el baño y eso da un olor re rico, ¿no? Y esto por ahí... A ver, tengo ni idea. ¿Qué hacemos con esto? A ver, ahí. No, es así, me parece. ¿Cómo que no? Me está quedando gracioso. ¡No, gato! Ahí. ¿Qué parezco? ¡No! Pará, 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 pará. Es así. Se atá tipo por abajo, me parece. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué cosa? Cuidado con lo que decís, ¿eh? Basta. Siempre haces chistes desubicados. No, no, pero... ¿Qué te parece si... si nos casamos nosotros? ¿Nosotros quiénes? Vos y yo, si... ya que está todo armado, ¿no? O sea, me estarías proponiendo casamiento. Sí, sí. Digo, porque está todo armado y... ¡No, es un chiste! ¡Ah! ¡Qué bueno! Es un chiste, no, no, no. ¿Por qué es un chiste? Porque vos no... No, perdón. No contestaste. No quiero, no, me encantaría. Por favor, que no sea un chiste. Ah, no. Que no sea un chiste, me encantaría. ¿No vieron? ¿No llegó todavía? No. No. No, no, ni llegará. Jamás llegará. Sí, porque no, no hay. Se canceló. Sí. ¿Se canceló la boda? ¿No sé? Sí, sí, se canceló. No, nuestro trabajo, Dios. Perdón, ¿puedo hablar yo? Sí, yo podría ser la nueva novia. Él podría ser el... ¡Ay, no, no puedo creer! Hace un montón que nos queremos casar y justo se dio este momento. Y me parece que es por algo, ¿no? Lo que sucede conviene. Claro, como está todo armado, ¿no? Y no queremos desaprovechar. Está usted y nosotros hace mucho que... Bueno, no tanto. Estamos hace años. No, menos. Y tuvimos idas y vueltas. Sí, sí. Ella se fue con el novio ahora. Pero vos te fuiste primero. Sí, yo me fui con la novia también. Bueno. Bueno, nada, pero ahora estamos felices. Nos reamamos. Y hay mucho amor. Y sí, sí, hay muchísimos. No sé si nos puedes casar. Para nosotros sería... ¡Oh! Ni le cuento. ¿Y yo? No, a mi vieja. Sí, obvio. Tranquila. No, es humor. Pero lo hace con respeto. Ay, por favor. Bueno, mientras haya amor, no hay problema. Muchísimo. ¿Se va a casar vestida así? Ay, ¿qué tengo, chicos? Está hermosa. No, paren, chicos. ¿Qué tengo? Está hermosa, hermosa. Está hermosa. ¿Qué decís? ¿La camisa bien? ¿Qué decís? Está linda. Está muy linda, ¿no? Está bárbara, mi amor. Sí, sí. Está bárbara.